Saludos Escucha Saca, 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 vamos tibia No te de nada Hay quien en la cabeza, vamos misma, tranquila Tranquila Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, chal, 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 chal Vamos, vamos, vamos Es el rey, hay que, es el rey Hay que funcionar Arriba, no Más dinámica en la lucha Mueve, vamos un hito, chico Mueve la pierna Mueve la pierna Saca, 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 saca Saca, saca Saca, defiende, chico No estás defendiendo esa pierna Mueve la pierna No está la cabeza Vamos, ahí va Vamos, que vamos ¡Vamos, vamos! Dale, vamos Vamos, vamos, vamos Bota, 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 bota Vamos, tinta Arriba Vamos a insistir Un segundo, vamos Vamos, vamos